El algrado viejón mirando la figura se dijo ¿A dónde puede ir un charro sin pistola en la cintura? Yo nunca he tenido una fusca El hijo le contestó Me encontrará el que me busca si es tan hombre como yo El irrisible viejón alzándose del asiento Recorrió la habitación con paso firme pero lento Y en menos de que se dé cuenta Sacó un trabuco cuarenta y cuatro cuarenta Cañón de siete pulgadas Cabón negro bien labrado recuerdo de un alto grado Tu abuelo esta maravilla guardó Se la regaló Pancho Villa cuando atacaron Torreón De Nácar tiene las cachas Manejala con cuidado No las saques entre briagos y muchachas Juró a Tilano cuidar pistola, cuacos y arroz En coros negros ¿Cómo se dibuja Blue Demon? Ah, pues acuérdate cómo es Ahorita voy por mi máscara para que lo veas El tambor La ropa El tambor La ropa El tambor El gorrito El gorrito El nopal La cerría La chalupa El catrín La bota La botella El pájaro La sirena El barril El melón La araña La calavera La garza El músico El cantarito El cantarito Levanten la mano a la ganadora por favor ¡Bravo! Ya lo tengo este libro Bueno, ponganse atentos Va, va, hay más Ahí va la otra No me puedo creer Muy bien y una Para los delganzón Compre, compre, compre No metan la mano, no metan Lo visualizan y pasa, pasa Ya, de primero, de joven ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 Bueno, es de 1 a 3, ya no estamos haciendo que se quede en este principio. Todos los hijos de 1 a 3, las tardes de la noche. ¿Aquí es que? Esperemos que... Abajo igual, este enroqueció. Aquí vemos el intercambio de golpes de Josué Rivera y Daniel Peñaflor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!